Llegué hoy de Chile, estuve en Chile también con algunos conversatorios, bueno, también con mi familia, y ahora en este proceso que es muy lindo, es luminoso, así que poder invitar a la gente a que pueda leer y básicamente sentirse acompañada en momentos que uno piensa que está solo y que no hay nada más que hacer. Bueno, hoy te hablaba, hoy sabes que estábamos vendiendo este libro particularmente y hablábamos de eso, de la necesidad. ¿Qué fue la necesidad que te hizo escribirlos, Benja? Sabes que yo creo que el para qué lo tengo claro, el por qué no muy bien. El para qué para muchas personas que a mí me guste o no, ven en mí una persona que vivió una experiencia muy dolorosa, que lo ven también como una referencia. Y creo que en este libro, en estos 10 años y 10 actos que dividí, se puede ver una persona con las herramientas que tuvo para poder ir pasando y avanzando en un camino muy difícil, pero no sabes la cantidad de personas que en la calle o en las redes o en diferentes partes de Chile, Argentina y el mundo, a veces me encuentro con alguien y me dicen, Benjamín, perdona, pero ¿sabes qué? A mí me pasó tal cosa. Entonces me vi como en la obligación o sentí una responsabilidad muy grande de compartir. De generar puentes, ¿no? Ahí quizás encuentro la respuesta al por qué. Generar puentes, generar también alivio, compañía. Y también a las personas que muchas veces no saben cómo acompañar a alguien que vive una situación así. Claro. Y no lo hacen de torpes, lo hacen sencillamente de que nadie nos enseña a cómo acercarnos y acompañar a alguien que pierde a un ser querido. También me imagino, Benjamín, que para muchas personas que quizás están atravesando, viste, digo, en este momento algo tan difícil como la pérdida de un hijo, parece que, viste que todas estas cosas son como pequeñas caricias, ¿no? Que te hacen ver un poquito de luz en tanta oscuridad, ¿no? Así es. Son caricias, es un abrazo simbólico a través de un libro. Es una manera también de, en mi caso, de materializar y ponerle nombre y palabras a algo que no tiene palabras. ¿Fue difícil, Benjamín? No tiene explicación. ¿Fue difícil hacerlo? ¿Fue difícil transitar el que me imagino? Sí, yo creo que, sí, fue un proceso difícil. Por lo demás, ustedes saben que el año pasado murió mi papá y eso también me empujó a tomar la valentía y el coraje de escribir este libro testimonial desde un relato que pueda servir a muchas personas. A superar un dolor, como dices muy bien, Flor, de encontrar una lucecita pequeña en la mitad de la oscuridad, del océano, y si este libro puede servir a eso y a esas personas, bueno, nada. ¿Cómo te sirvió, te ayudó? A mí me ayudaron muchísimas cosas, partiendo por la amistad. También lo comento ahí. La amistad como un valor principal de amigos que venían a mi casa, que te ayudaban con los chicos, en los turnos, en los pool, que no te golpeaban la puerta, sino que entraban y te hacían una comida. Claro, te acompañan, te acompañan en esos momentos difíciles. La encontramos a Caro y Caro nunca, con este tema, viste que ella siempre nos decía, pregúntenle a Benja, hablen con él. ¿Cómo fue la charla con ella? ¿Cómo fue esto del libro? ¿Cómo se lo comunicaste? Porque hablás de ella. Sí, bueno, de parte de ella una generosidad muy grande, un amor de forma abstracta, ¿verdad? A nuestra historia, a Blanca, y me acompañó en todo momento, leyó con nuestros hijos, leímos juntos el parte, pasajes del libro que son más luminosos. Claro. Y nada, yo estoy muy agradecido porque ella, obviamente, no, no, obviamente, los duelos son individuales y ella tuvo otra manera de encarar el dolor. De vivirlo. Absolutamente respetable, yo necesité expresarlo, pero nada, ella acompañó y respeta y yo estoy súper agradecido de ese nivel de cariño y de respeto por mi proceso también. Es tan importante lo que estás diciendo porque es así, los duelos son individuales, cada ser humano lo vive de manera diferente y no quiere decir porque una persona lo expresa y otras no, están con menos o más dolor, ¿no? Es clave lo que dijiste porque me ha tocado atravesar gente muy cercana y pérdidas muy fuertes y la verdad que uno, ante la muerte, viste que es inexplicable lo que puede sentir cada ser humano, Maite. No, te quería preguntar, Benja, porque sé que el prólogo lo escribió Gabriel Rolón, preguntarte si tienen algún tipo de amistad, si te ayudó él a vos también en ese momento o cómo fue. Sí. Sí. Gabriel es un amigo, lo respeto mucho. Hemos trabajado, hice Los Padecientes, una película y luego La Voz Ausente, una serie para Star Plus de ocho capítulos. Tengo un estrecho contacto. Tiene un libro hermoso que se llama El Duelo, donde yo también busqué muchas referencias. Y algo interesante también de lo que decía Flor, que todos, mira el silencio que se genera en el estudio, acá, con los que estamos, porque a todos nos atraviesa de alguna manera el duelo y el dolor y es lo que nos hace empatizar con el otro, es lo que nos hace ser humanos finalmente, creo. Porque en otras cosas tenemos muchas diferencias, políticas, incluso en la felicidad del otro, la envidia, los celos, los egos, pero en esto hay algo que es transversal y es muy bonito lo que sucede y eso, me vi con la responsabilidad de poder contarlo y también, así como Gabriel me escribió el prólogo, hay una carta de Carolina también, al final, hay una carta también de Christian Barkin, que es un amigo escritor, que perdió un hijo en Chile, que fue la primera persona que yo fui y le pregunté, le dije, por favor dime que esto se va a pasar, o si no, no puedo vivir con este dolor. Y él me miró, me sostuvo la mirada y me dijo, mira, el dolor se transforma. Y en eso, de eso se trata un poco esto, ¿verdad? Que es que seguir con la vida. De llevar esperanza. De llevar esperanza. Me están esperando en casa, maravilloso. Claro. Mis hijos hermosos, donde yo reconozco y veo, escucho la risa de mi hija Blanca ahí. La veo, está con nosotros. Así que nada, les quiero agradecer. Mis hijos también acompañaron este proceso, lo leyeron. Mis hijos acompañaron, sobre todo el más grande, que bancó muchísimo, me preguntabas cómo fue el proceso, fue duro, no les voy a mentir, porque fue un año, el año pasado fue un semestre muy, muy complicado en lo personal. Pero bueno, nada, poder materializar esto, hacer un gran tributo a mi hija y compartirlo con muchas personas. Me encanta. Venga, yo te quiero... Entendiendo que yo tuve muchas herramientas, muchos consejos, Gabriel, maestros, terapia, libros, hay que leer, chicos. Fuiste de mucha ayuda seguramente para muchas personas. Benhat, yo te quiero agradecer que hayas tenido la deferencia de haber parado y darnos esa entrevista. Y también, antes de que termines, te quiero decir que soy fanática del video que hiciste con Pimpinela. No se envidia a Lucia Galán, ese piloto de avión. Se viene el segundo. Yo digo, si se viene la segunda parte, quería preguntarte. Mira, yo me doy cuenta que algo les pasa con los uniformados. Sí, el fetiche. Sí, sí. No, no, pero vos estás uniformado. Es el fetiche. Para salir y fin, te van a... Ah, la gorrita. No, vos estás uniformado. No, tengo la... Porque vos estás, porque si yo me pongo ese traje... Agá, te lo olvidaste. Te da la moneda. Te da la moneda. Yo lo hablé con Lucía. Le dije, tuve una... Digo, soñé con ustedes. Igual que está aquí, me he uniformado, pero no... No pasará. No lo mismo, no lo mismo. Bueno, te dijeron, Benhat. Cuando quiera, hacemos un video, cuando quiera. Te dijeron mucho, te hablaron mucho el video ese. Mucho, mucho, no. Aparte que ha sido un éxito, ya no sé cuántos millones de views. Sí. Es impresionante el público que tiene los Pimpi en toda la región, en Latinoamérica, en México, en España, en Estados Unidos, la verdad. Y yo los conozco... Nada, soy admirador desde chico. Me fascinan los Pimpinela. A todos. Y poder estar en un video con ellos, nada, es lo máximo. Así que... Y de verdad, son muy buenos tipos. Joaquín, Lucía, están constantemente, me escriben, en Buena Onda, ahora por el tema del libro también. Así que... Nada, se va agrandando la familia. Me encanta. Y Benhat, contame cómo está el tema de la cuota del colegio, con tanto chico. Hay que elaborar una. Va a tener que hacer mucha ficción. Mucha ficción. Bueno, pero... Es una inversión. No, sí, gracias a Dios, estamos en un... Estoy en un súper momento trabajando en una película ahora con España, que se filma en España, en Uruguay, y en República Dominicana, y también una serie... Nada, sí, gracias a Dios, mucho trabajo. Con mucho laburo. Así que venimos bien. Venimos bien. Me alegra. Venjate.